9 de cada 10 personas no aciertan todas las preguntas de Cultura General. ¿Te atreves tú? Pregunta número 1. ¿En qué año llegó Cristóbal Colón América? La respuesta correcta es la C. Pregunta número 2. ¿Quién es el autor de la obra 5 horas con Mario? La respuesta correcta es la A. Miguel de Libes. Pregunta número 4. ¿En qué lugar del cuerpo se produce la insulina? La respuesta correcta es la B. Páncreas. Pregunta número 4. ¿Cuál es la ciudad más poblada del mundo? La respuesta correcta es la B. Tokio. Pregunta número 5. ¿Cuál es el nombre del elemento químico con el símbolo F? La respuesta correcta es la C. Y erro. Para terminar, te propongo que comentes cuántas preguntas has aceptado y cuál es el resultado de la siguiente operación. 4 más 16 entre 4. ¿Cuál es tu respuesta? Pregunta número 5. ¿Cuál es el ser favorito?